¿Cómo es? Rakata, dímelo original R.U.F.U. Dímelo a Omar Montes Welcome to the party, noco Dímelo a Joshua, desde cama Original de río Y ajo de mucho saber Venga Omar, pégatela ¿Cómo es? Rakata, kata, kata, kata Rakata, kata, kata, kata Rakata, kata, kata, kata Bótate en mi lambo que nos vamos a reunir ¿Qué hacemos? Se ha escondido, tú y yo lo comemos Si quieres fuego, pídalo y te quemo Entre tus labios me gusta el veneno Ahí le eres Las nenas lo gozan Y lo mueven sin parar Y se ponen bellagas Con el ritmo, rakata Rakata, kata, kata, kata Rakata, kata, kata, kata Rakata, kata, kata, kata Que mira cómo viene Ella se pone a gozar Cómo lo baila la gitana guapa Bonita Al lado Sé que tiene pero ella a mí me cita A mí me tiene loco con ese tumbao Y las que tenga envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el pelito suelto y el pompe apretao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l ronero Que lo que quiere es que yo te busque Te vaso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me bailes, rakata, hasta que tú sures Y como suena rico rico Con origina de caño y ya me atacan mentito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, tetita y culito Rakata, kata, 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 kata Rakata, kata, 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 kata Rakata, kata, 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 kata Rakata, kata, 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 kata Tener este poderío que se vale por tres Más clase que un colegio y aproba con diez Más calle que los columpios, también Raza, de la cabeza a los pies Y tan orgullosa, baila como es Mala y buena también La vida son dos días Gózalo como es Gloria y alegría, mi bien Venga, yo tué, pégatela, ¿cómo es? Raca, ta, 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 ta Raca, ta, 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 ta Raca, ta, 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 ta Baile más pedaito y deja que me ponga atrás Y embrujame Contra las pared, trújame Cuando tu y yo esta noche, úsame Y no me ponga freno Que no soy una buena Tengo tu veneno en las hojas De Cuba tengo pa' ti mi azúcar Que tu beso me cambe esta la ruta No tengo miedo así que me ejecuta No seas tan fina y sé más bruta Venga luego, pégatela, ¿cómo ves? Lo bailan mis gitanas pa' que le pongas un lad Si no hay gata, como Coca-Cola que destapa Si te pierdes niño, mira, yo te doy un mapa Yo no tiro balas que se escapan Lo mío mata, que mata, que mata Hasta otro try, pa' que sepa lo que hay Con mi Gucci, con mi Nike La britoza es lo que hay Si te gusta y si no, pues bye Fede cama, pégatela, ¿cómo ves? Hidra cata 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 Hidra cata 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 Hidra cata 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 Vamos niña, pégatela, ¿cómo ves? Está tan buena, taca cata Placa, placa Está tan buena que tu culo Placa, placa Está tan buena que tu culo me arrebata Te me arrebata, muchacha Esta es tan buena que tu culo me arrebata Y me arrebata, ella es maraña como una gata Jajano, ¿qué ha pasado? Jajano, ¿qué ha pasado? Venga, lía, pégatela como es A buscar rebajao con el raca-taca-taca-taca Tú me gustas demasiado, quiero raca-taca-taca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Venga, niña, pégatela como es Venga, niña, pégatela como es Venga, niña, pégatela como es A hacerle que volás Aplausos ¡Feliz! 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 Pero con las suficientes ganas de seguir creando cultura y danza Agradecer especialmente al concejal de Cultura Que haya conseguido para nosotros este escenario Que tanta falta nos hacía Y haya contado con nuestro grupo para nuestras fiestas de Sahú También a los que han prestado su ayuda para la realización de este evento Adrián Paniagua, arriba Al sonido, gracias Eres todo un profesional A Mulas, por estar siempre al otro lado del teléfono Cuando le necesitas A Julia y a Miria Mis dos preciosas alumnas Que lo han hecho genial A Las que estaban en el vestuario Elena Elena, que se ha pegado una paliza Muchas gracias por revolveros la sonrisa a todos Natalia, espera, espera, Natalia aquí Natalia, ven para acá Que además de bailar, las dos han vestido a todos los chicos Las mayores Y sobre todo A vosotros público Gracias por estar ahí Esperamos volver a veros Y os deseamos felices fiestas de San Juan de Sahú ¡Viva Sahú! ¡Otra!